¿Cuántos son libres en este lugar? ¡Los libres estamos a gritar! ¡Con tu vida! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día, quiero gritar, gritar Quiero gritar, 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 gritar Un, dos, tres, sí Grita Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar